Hola buenas, hoy vamos a hacer la prueba en carretera o en ciudad del Opel Mokka X en esta ocasión tenemos el motor 10, el 1.6, hay dos motores ahora os iré comentando esas cosillas, pero como buen coche de ciudad que es primero vamos a meterlo por ciudad, vamos a ver que tal se comporta por ciudad y luego nos vamos a ir al extra radio para empezar, regulación altura del cinturón de seguridad ya lo tengo puesto porque básicamente ya me he metido por ciudad un ratito pero como os decía, primero ciudad para empezar no hace falta pulsar, meter la llave en ningún sitio ya que tenemos botón de encendido a través de botón primero lo que quiero comentaros es que vamos a hacerle en un principio una prueba por ciudad, así que seguramente vayamos a estar bastante tiempo en semáforos y en atascos básicamente porque quiero demostraros un poquito el mejor entorno que tiene este coche este coche hay dos motores, dos versiones de motor el 1.4 de gasolina y el 1.6 diésel 136 y 140 caballos yo ahora mismo estoy con el 1.6 diésel y he de decir que es un coche muy ágil en relación peso-potencia está muy bien si queremos acelerar, hacer un adelantamiento en cualquier momento tenemos una respuesta bastante instantánea yo tuve dos Opel, de hecho ahora mismo tengo un Opel el Opel Vectra que tuve yo tenía una respuesta muy buena pero no era exagerada el Tigra que tengo yo ahora, que es un 1.3 con 69 caballos tiene una respuesta muy buena Opel en general suele sacar muy buenas respuestas muy buena potencia de sus modelos y este no se queda corto en adelantamiento, en autopista en adelantamiento en ciudad, en salidas da igual a la velocidad que vayas bueno, a ver, da igual a la velocidad no importa si vas a 100 km por hora si vas a 20 km por hora nos va a dar respuesta muy buena en cuanto entra el turbo, claro si no tiene el turbo, os voy a demostrar a mil revoluciones por más que le pise no nos va a dar pero en cuanto sobrepasa las 1700 revoluciones pega ese tirón ese tirón que es bueno que es bueno, que es cómodo para la ciudad que queremos hacer un adelantamiento que queremos meternos en un cruce meternos en una glorieta es esa potencia cómoda no es una potencia exagerada pero es una potencia de tirada cómoda para este entorno el Mokka X lo hay en dos acabados el básico y el Executive que sería este hay 2.000 euros de diferencia precio parte de 16.500 más o menos con descuentos unos 22.000 euros sin descuentos este son sobre 25.000 euros viene bien equipado en general lo único que tiene este es iluminación, interior en cuero y un par de cosillas más que tampoco son nada relevante entonces de serie ya tenemos un coche bastante equipado si le conseguís los descuentos este coche más o menos debe andar en torno a los 18.000 euros sí que Opel no es una de esas marcas que pueda decirle a la gente tiene unas calidades impresionantes tiene unas calidades premium no, Opel es más bien una marca generalista que nos da nos da un producto que nos va a hacer la función sin problema ninguno y nos va a durar sin problema ninguno el Vectra que tuve yo yo lo vendí con 250.000 kilómetros y iba perfecto el Tigre que tengo ahora tiene 160.000 kilómetros y está en muy buen estado es decir no se suelen estropear no son marcas que suelas ver en el taller por lo menos a mi parecer por lo menos que yo conozca en mi entorno que imagino que hay gente que sí vale como en todas las marcas pero por lo menos yo estoy muy contento con Opel en ese aspecto y en general es un coche que viene bastante bien volante de cuero sistema multimedia volante multimedia elevado a unas eléctricos en las cuatro ventanillas o sea no sé en general es un coche que para el precio que tiene no está mal pero claro este por lo menos el Mokka X es un coche bastante concreto es decir tiene una finalidad que es ciudad que pueden ser niños que puede ser típica familia de cuatro personas o de tres personas en la parte trasera tenemos espacio suficiente para para dos niños sin problema ninguno para dos adultos también pero es el coche típico para ciudad cómodo y que consume muy 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 poco a mí me tengo un 5,1 de media pero básicamente estuve cuatro horas grabando este coche en parado con el aire acondicionado y demás este coche yo cuando lo cogí me fui a a buscar lugares para grabar y ese día hice 170 kilómetros en 170 kilómetros hice un poco de pueblo hice un poco de extraurbano consumo que me dio a mí en ese entorno ha sido de 4,6 litros cada 100 kilómetros este coche tiene 2.100 kilómetros cuando llegue a 10.000 kilómetros más o menos se va a bajar va a estar en torno a los cuatro litros y medio muy 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 fácilmente en ciudad tampoco sube mucho más he hecho la prueba y no sube mucho más porque tiene el auto star stop y porque en ciudad es un coche muy económico que puede subiros a 5,5 más o menos Open suele ser una marca que consume poco en mi Tigra haciendo ciudad como hago porque vivo en el centro de Madrid me está haciendo un 5 exacto ¿vale? consumos reales por aplicación entonces es un coche que no es caro los mantenimientos no son caros y aún por encima consume poco me gustaría haber probado el gasolina y espero hacerlo en un futuro para ver que tal los motores de gasolina de Opel porque la verdad que tengo desconocimiento sobre los motores de gasolina a nivel personal pero por lo menos en diésel yo os lo recomiendo sin problema ninguno como todos los coches tienen pegas ¿no? y este tiene un par de pegas que al fin y al cabo es acostumbrarse la primera pega y que no me gusta no me gustó ya en el Opel Cabrio que había probado ni en el Opel Astra es la manera de modificar la pantalla del cuadro ¿vale? la pantalla del FIS no me gusta porque la palanca que tenemos a la izquierda hay que girarla de arriba hacia abajo y hacia adentro es para aceptar y luego tenemos el botón de menú si vamos conduciendo y tenemos que estar toqueteando la palanca y en ese momento tenemos que cambiar o cualquier cosa me habría gustado más que estuviera en el volante un par de botones detrás del volante como tiene por ejemplo Fiat el grupo Fiat Jeep Fiat Alfa detrás del volante tiene un par de botones y con esos botones hacer ciertas cosas ¿no? entonces si no te entra más botones adelante pónmelos atrás pero en la maneta es un fallo un polín curioso que tiene Opel el otro la suspensión es un poquito blanda ya os lo comenté la suspensión vale o sea es blandita es confortable muy confortable sobre todo para ciudad pero si subís de 60 km por hora si os vais a carretera y empezáis a tomar curvas se balancea mucho no me termina de convencer pero claro es que es una suspensión para ciudad es una suspensión para este entorno otra cosa buena los mapas de Opel como veis se ven en 3D se ven con muy buena dimensión se ven perfectamente otra cosa buena que tiene Opel y que a mí me gusta bastante la verdad es el el OnStar y con el OnStar cuando estáis en movimiento podéis hacer cosas como esta conectándose a OnStar es posible que la llamada se grave para comprobar su calidad OnStar y hablo que tengo que ayudarle hola buenos buenos días mira podrías marcarme en el navegador el destino de la moraleja en Madrid si claro por supuesto moraleja la moraleja en Alcobedas Madrid correcto perfecto le pide la dirección a la moraleja o tiene usted alguna calle no al centro de la moraleja más o menos en general a la moraleja vale perfecto pues muy bien si le ves la dirección la llama se va a cortar de forma automática no puse ningún botón ni siquiera las instrucciones que salen en pantalla vale ¿algo más de que puede darle? nada simplemente eso perfecto pues gracias por llamar que tengo buen día muchísimas gracias buen día adiós salud buen día su llamada a OnStar ha finalizado adiós y ya está me han marcado la moraleja sigue 700 metros por la carretera este tipo de cosas que pueden parecer una tontería chicos estamos en la ciudad no nos podemos parar a estar escribiendo en el sistema multimedia como eso cualquier cosa tenéis dudas tenéis problemas tenéis cualquier cosa llamáis a OnStar y al momento os echan una mano vamos a pararlo porque si no pero a ver si está muy bien el tema ese de OnStar vamos a salir de la ciudad que ya hemos dado unas cuantas vueltas por Madrid y ahora vamos a incorporarnos a M30 reducimos y en aceleración 80 perfecto no es una aceleración impresionante pero para el ámbito que va a ser este coche está perfecto para el motor que tiene para los consumos que nos genera para todo es un coche muy bueno en recuperación más de lo mismo voy a frenar hasta 60 esta es una carretera de 90 si mal no recuerdo mirad 50 vale pisado a fondo 60 70 80 90 vale eso es a lo que me refiero que en recuperación está muy bien es un coche que en relación peso potencia lo han hecho pues nada bien aunque claro me gustaría probar el motor gasolina y el próximo Opel que coja intentaré que sea el motor gasolina para ver que tal van como no sé muy bien cómo va Opel en gasolina los que tengáis gasolina en Opel por favor ponerme algún comentario y escribirme y contarme un poco qué tal son vuestras experiencias con este tipo de coches en gasolina y listo chicos me encanta el coche parecida no es el coche más cómodo para autopista autovía extra radios sí que se puede usar sin ningún problema de vez en cuando no hay problema ninguno yo lo he utilizado y no hay problema pero si vais a hacer entornos generales en autopista evidentemente os recomiendo otro tipo de coche ya que es un coche cómodo es alto llevamos una posición bastante elevada del coche ya os digo está enfocado para entornos urbanos y un poquito extra radio pero tampoco demasiado es un coche barato con las calidades están bastante bien los asientos me habría gustado probar los normales ya que estos no son baratos y bueno tampoco son ahí una pasada pero bueno por lo menos tienen regulación de distancia y se hace cómodo pero bueno chicos en la descripción os dejo la revisión en profundidad la revisión rápida y bueno buen inicio de Opel próximamente traeré el Corsa el Adam y el Insignia esos son los primeros que quiero traer ya que creo que son tres modelos muy interesantes y nada creo que muy bien en general este coche muy bien así que nada chicos como siempre os digo si le dais a me gusta comentáis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo chau 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 Gracias.